Música Con los principales empiezo esta canción Para que sepas que tu eres mi inspiración Para que intentes que tienes mi corazón Y desde que te vi, mi cuerpo es lo que es yo No, 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 na, na, na Sé que soy un poco diferente de ti Pero no hay forma que se apara mí Tienes que entender que no puedes hacer nada más Porque el amor vale mucho más Que se ha causado ya mucho dolor y juntos podemos olvidar este amor Tan solo déjame llenar tu corazón y me conformaré con tan solo la ilusión Dame, 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 dame de amor, no me has visto regañarte tu calor Dame, 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 dame de tu amor No quiero ser tu dueño, quiero ser tu salvador Dame, 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 dame de tu amor Puede ser la llama que incita mi canción Soy un poco diferente de ti Te fallaré, puedes confiar en mí Trata de entender que tú no vas a nada más Y que el amor no vas a nada más Se le han causado ya mucho dolor Y no podemos olvidar el desamor Tan solo déjame llenar tu corazón Me conformaré con tan solo una decisión Dame, 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 dame de tu amor Dame, 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 dame de tu amor No quiero ser tu dueño, quiero ser tu salvador Dame, 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 dame de tu amor Dame, 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 dame de tu amor Me conformaré, dame, dame, dame de tu amor Dame, dame, dame de eso y dame de tu amor Dame, dame, dame de tu amor Dame, dame de tu amor Dame, dame de tu amor